Desde 1989, la verdad que La radio, una pasión, una pasión Que vos compartiste un tiempo Bueno, ahora estamos un poco interrumpidos Con el fútbol, que ojalá que vuelva Porque siempre genera Tanto el fútbol Como las mismas noticias Intercambio con los oyentes Con las personas que están del otro lado Nosotros también somos parte Porque estamos escuchando y participando También del otro día Y la radio que Yo no he vivido, obviamente los 100 años Pero si he vivido los últimos 30 años De la radio y hemos visto Cambios en todos aspectos Del aspecto humano hasta el aspecto técnico Hoy en día Bueno, la radio la veíamos Hace unos años No tantos Como la información en forma inmediata O más atrás Veíamos, escuchábamos El tema de la radio, el tema estreno Lo escuchábamos en la radio Hoy a lo mejor el tema estreno ya lo tenés en YouTube Horas antes que en la radio La radio también lo tienen Inmediatamente Pero hoy el cambio Un cambio que se ha dado Con la vigencia de redes sociales Por ejemplo, donde toda una noticia A lo mejor te sale minutos antes En redes sociales que en radio Y cambios que La radio ha Se ha adaptado Y así lo vemos La radio ha cambiado Ha sufrido todo este Ayornamiento a nuevas tecnologías Pero la radio sigue vigente Yo creo que tenemos en POSE Muy buenos medios de comunicación Creo que acompañamos El crecimiento de POSE Donde Justinero POSE es una ciudad que crece A pasos gigantados Y los medios de comunicación No hemos adaptado a ello Por lo tanto Los medios de comunicación Somos Autoexigentes Y también nos exigen Que nosotros Crezcamos Al ritmo de la sociedad Esto hace que Nosotros estemos informando Que estemos trabajando Que estemos haciendo muy bien Por lo menos lo digo Por mi parte También lo veo Sobre los otros Que todo el mundo O todos los medios Reflejamos la realidad Y muy seriamente Me quedaba una reflexión De antes Cuando nació la televisión Allí por el año 50 Más o menos Decían No voy a tumbar la radio No, la radio siguió vigente A pesar de los cambios De la tecnología La radio sigue vigente A pesar de que nazca Las redes sociales A pesar de que La música Nazca con YouTube Y que te llegue El Spotify En Temita Hoy Nuevo estreno La radio sigue vigente Y se sigue adaptando Me parece que la radio Seguirá vigente Y seguirá acompañándonos Desde el acompañamiento A la dama de casa Desde el acompañamiento A la persona Que sube al auto Y quiere escuchar La noticia ahora El que sigue Obviamente La radio Debe acompañar A las nuevas tecnologías Las páginas de internet Hoy están Brindando un apoyo No sé Como decirlo Muy grande Porque todo lo que vos decís Te lo exigen Que la radio Lo esté reflejando En la página de internet Y te esté diciendo Bueno A ver La noticia que acabas de decir Quiero que esté acá Noticias hechas el lunes Quieren que ese mismo lunes En esos minutos Este publicado Y esto es lo que pasa también O sea Acompañar a las nuevas tecnologías La radio lo hace Y la radio sigue vigente Es la radio La madre de todo ¿Qué significa la radio En tu vida? Bueno La radio significa Todo por mi vida Yo me vine De Córdoba De estudiante de Córdoba Ya con la radio Y lo sigo manteniendo Lo sigo Seguimos luchando En la radio En este momento Después de Casi Un poquitito Más de 30 años Así que la radio Significa todo Significa una parte de mí Es mi lugar La radio Creo que es mi lugar También Me Los 27 años, 1993, empecé haciendo un programa de radio a la tarde, todos los días, y bueno, de ahí no paré más. Pero en realidad había algunas experiencias anteriores, había trabajado en una emisora de circuito cerrado que había en el pueblo, que tenía Jorge Moretti, que era el radio de circuito cerrado, y después, bueno, cada vez que se puede, se ve que los medios me tiraban, el microfonito me tiraba. Casi más de media vida dedicada. Sí, sí, más de media vida, por ahí andamos, sacamos la cuenta por ahí, pero realmente se disfruta mucho, y eso es lo más importante, más allá de que es un trabajo, siempre decimos nosotros que, con Marcielo compartimos esto, que somos unos privilegiados, porque trabajamos, venimos todos los días a trabajar, a hacer algo que nos gusta hacer, que no todo el mundo tiene esa posibilidad, ese privilegio. Estamos en el medio de un, sí, un medio, un trabajo que sufrió cambios que nos ayudaron muchísimo, en todo, porque estamos atados a lo tecnológico, entonces empezamos con el casetito, que sonaba feo, que se cortaba la cinta, que era difícil grabar, difícil conseguir, hasta hoy en día, en que al instante encontrás la música, el video, la información, la data, si antes queríamos saber algo sobre un cantante, teníamos que ir a buscar alguna revista que habíamos visto alguna vez, o guardarlo acá, ahora pones Google y aparece cualquier data, por ejemplo, por darte un caso, pero fundamentalmente en cuanto al sonido, a la posibilidad de difundir música o información, es mucho más fácil, cambió muchísimo, pero creo que para nuestro trabajo, para bien. ¿Qué significa para vos la radio? En tu vida, ¿qué significa? Y la vida, no sé si la vida misma, pero lo más importante de todo, porque es lo que me ha dado de vivir y he disfrutado siempre, acá he conocido gente valiosa, he pasado momentos muy gratos, pienso seguir pasándolos un tiempo más, y bueno, y es lo que me ha gustado siempre hacer. Si la tuvieras que definir con una palabra, ¿cuál sería? Uy, qué difícil, con una palabra, no sé, emociones, sensaciones, sentidos, el corazón, comunicación. Se tiré un montón, no una. Una vida, uno jugaba cuando era chico a hacer radio y siempre lo deseaba y lo imaginaba de grande trabajar, así que te diría que toda una vida, jugando y ahora trabajando. Sí, hemos visto fotos en las redes sociales, ya desde chiquito con consolas y demás, digo, también para vos es cumplir un sueño poder vivir de esto. Sí, uno siempre amó la música y relacionaba la música con la radio, y bueno, ponía parlantes arriba del techo de casa y hacía radio para el barrio, y ya molestaba en todos los medios desde chiquito, me gustó mucho la radio siempre, y bueno, tuve la oportunidad de poder trabajar hoy en día más que contento. Y no es diferente porque con muchos docentes, del otro lado, escuchándote, digo, ¿la gente te reconoce ese trabajo también por la calle? Sí, muy diferente porque antes era para el barrio con un parlante que alcanzaba para una cuadra y hoy uno dice algo y al otro día ya te están escribiendo, y eso es lo bueno, sentirse acompañado. Bien, con Adrián en la mañana, con un programa propio y un crecimiento también en estos años. Sí, gracias Adrián por abrirme las puertas de la radio, Gabriel desde un comienzo, y sí, aprendiendo un poco todos los días porque acá se aprende algo todos los días. ¿Qué significa la radio en tu vida? Y para mí es compañía, para mí y acompañar a la gente. Y bueno, lo hablábamos recién un poco con Adrián, digo, con todos estos embates tecnológicos que se dan continuamente, ¿crees que la radio va a seguir vigente en lo que resta de los años? Para mí sí, como dijo Adrián, hay muchos cambios, hay que adaptarse, nosotros estamos de a poco intentando agregarle cosas, transmisiones en vivo, en redes sociales, creo que por ahí va la nueva onda, pero sí, yo creo que va a estar siempre vigente. ¿La radio es esto también, es un poco adaptación? Cambios constantes, hay que estar preparado para todo, me parece.